El Seminario Permanente de Éticas Aplicadas Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de nuestro Seminario Permanente de Éticas Aplicadas organizado por el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En esta ocasión nos acompaña el profesor Raúl Villarroel, que es un profesor que ha trabajado en el tema de la ética en conexión con diferentes temas, sobre todo los relacionados con las ciencias sociales, en especial la economía, la política y también con la ciencia. Justamente esta relación que hoy día tiene la ética con la ciencia será el tema con el que hoy él nos hablará acerca del transhumanismo versus bioconservacionismo, consideraciones bioéticas y biopolíticas. Quisiera partir preguntando, por supuesto, debido a lo novedoso de estos temas y a la complejidad que ellos tienen, que podría el profesor partir, no sé, estoy explicándonos qué es aquello que hoy día entendemos por transhumanismo. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco que me hayan dado la posibilidad de participar aquí en el seminario. En relación con la pregunta, yo creo que transhumanismo es una corriente de pensamiento de reciente surgimiento, yo diría que no más allá de 20 años, son los que han transcurrido desde las primeras manifestaciones y la primera emergencia del tema como tal, a pesar de que en realidad el concepto puede localizarse en una experiencia anterior. De alguna manera, en lo que voy a decir, va a quedar implicado entonces un poco esta especie de genealogía que es necesario hacer para poder entender qué es lo que hoy día pudiera conceptualizarse como tal, como transhumanismo. La verdad de las cosas es que este problema tiene profundas implicancias filosóficas, pero al mismo tiempo está absolutamente comprometido con el devenir de la ciencia, y por lo tanto se constituye en un enclave en el que convergen las preocupaciones de carácter filosófico y particularmente ético-filosóficas, y la reflexión que desde la filosofía o desde la ética particularmente se puede hacer a propósito entonces del transcurso futuro de la ciencia. Cuando hablamos de transhumanismo, normalmente lo que tendemos a pensar es que se trata de una manera de concebir el futuro de la humanidad. El solo concepto de transhumanismo ya nos da señales bastante elocuentes respecto, ¿no es cierto?, de la posibilidad de pensar en un hombre que ha trascendido a su condición actual. Lo que sin duda alguna representa una circunstancia muy discutible, porque de alguna manera está, digamos, contenido dentro del presupuesto transhumanista la posibilidad de que nosotros podamos desprendernos de nuestra condición actual. Sin embargo, pareciera ser que desde el punto de vista filosófico ha habido grandes esfuerzos, históricos esfuerzos, por tratar de identificar y asegurar una suerte de condición humana. Hay obras fundamentales de la literatura y de la filosofía que aluden precisamente a ese concepto de condición humana y por lo tanto eso nos permite a nosotros suponer que en cierto modo es algo así como una condición asegurada, ¿no es cierto?, la que nosotros estamos tratando de plantear para el hombre. Sin embargo, esta cuestión se ha visto tremendamente discutida durante el último tiempo y precisamente la perspectiva transhumanista ha puesto en tela de juicio esta supuesta condición humana, ¿no?, una condición inamovible, ¿no?, que, digamos, si pudiéramos nosotros o si tuviéramos que de alguna manera intentar modificarla, inevitablemente estaríamos atentando en contra de ella. Entonces, cuando pensamos en el transhumanismo, pensamos en una especie como de disposición reflexiva planteada por algunos autores contemporáneos, quizás no tan conocidos como otros, pero que precisamente lo que han hecho es desestabilizar este emplazamiento veritativo que es el de la condición humana y suponer que en realidad el hombre es una especie de trabajo en progreso, ¿no?, que la actual condición es una condición que tiene necesariamente que ser superada. Y el punto de superación adviene, en este caso, según la propuesta transhumanista, por el lado de las intervenciones biotecnológicas de las que hoy día la humanidad está provista y que presumiblemente pudieran incrementarse en el curso de las próximas décadas, ¿no es cierto?, de una manera, podríamos decir, exponencial, ¿no?, lo cual, sin duda alguna, otorgaría mayores y mejores herramientas precisamente para poder alterar esa condición humana. Lo que está en juego es precisamente, ¿no es cierto?, el mejoramiento humano. O sea, cuando hablamos de transhumanismo, en realidad hablamos de un nuevo hombre, hablamos de un hombre mejorado. El concepto principal que resuena, ¿no es cierto?, al interior de todo este complejo de ideas es precisamente el concepto de enhancement, ¿no?, el concepto de mejoramiento. Y bueno, lo que se busca, ¿no es cierto?, es tratar de avanzar hacia un estado superior de la humanidad. Entonces yo diría que transhumanismo es la propuesta, ¿no es cierto?, de un mejoramiento del hombre por vía de las intervenciones biotecnológicas hoy día posibles y susceptibles de suponer, ¿no es cierto?, perfeccionadas en un futuro próximo. Cuando hablamos de un hombre superior, inevitablemente nos surge un expediente filosófico muy famoso y conocido, ¿no es cierto?, que está inserto en la historia de la filosofía y que uno lo vincula inevitablemente al nombre de Nietzsche. ¿Hay algo de esta filosofía del superhombre nietzchano en este proyecto transhumanista? Yo diría que ese es un asunto todavía más discutible, porque en verdad uno podría pensar con muchísima facilidad que la idea de un hombre superior ya fue, de algún modo, bien definida por Friedrich Nietzsche. De hecho, probablemente el término por el que más se le conozca al pensador alemán sea el del Übermensch, el del superhombre, como ha sido traducido el término, que también admite, digamos, otras posibilidades de traducción. Pero la más corriente es la del superhombre. Nietzsche está pensando en un hombre superior y está considerando entonces que nuestra condición actual, ¿no es cierto?, es una especie de puente entre la bestia y el superhombre, según sus propias palabras, lo cual nos permitiría de inmediato hacer coincidir entonces al presupuesto transhumanista con, ¿no es cierto?, el presupuesto nietzchano. Sería muy fácil establecer esa conexión. De hecho, hay un autor dentro del conjunto de autores que han adherido a la perspectiva transhumanista que se llama Stefan Lorenz Sorkner, que precisamente lo que ha hecho es, ¿no es cierto?, tratar de proponer un esquema analítico para el transhumanismo fundado en el pensamiento de Nietzsche. Por lo tanto, podríamos hablar de un transhumanismo nietzchano en el caso de Sorkner. Sin embargo, pareciera ser que esa es una cuestión que hay que asumir con mucha precaución, porque no parece posible pensar, ¿no es cierto?, así a fardo cerrado, la posibilidad de que Nietzsche sea un transhumanista, según cómo estamos entendiendo el transhumanismo a partir de la perspectiva de los exponentes, ¿no es cierto?, más conocidos del tema en la actualidad, puesto que, de algún modo, como yo lo dije antes, esta perspectiva de mejoramiento del humano adviene por el lado del mejoramiento biotecnológico. Y la verdad de las cosas es que si uno toma bien en serio el pensamiento de Nietzsche, tendría que reconocer que Nietzsche jamás habría estado de acuerdo con una posibilidad de este tipo, porque verdaderamente, ¿no es cierto?, Nietzsche descree absolutamente de la ciencia, ¿no?, de la ciencia positiva, de la ciencia experimental, considera que en realidad es el síntoma, precisamente, de la decadencia, ¿no es cierto?, metafísica, y por lo tanto tratar de vincular el concepto de transhumanista, según como lo entendemos hoy, a partir de los autores conocidos, con el pensamiento de Nietzsche podría resultar absolutamente impropio. Yo creo que hay que mantener una cierta reserva reflexiva al tratar de vincularlo así somera y livianamente, ¿no es cierto?, vincular ambas perspectivas. Me parece que, digamos, si bien es cierto, Nietzsche piensa y provee suministros argumentales para poder pensar en la necesaria, ¿no es cierto?, mejoramiento de la humanidad, el necesario perfeccionamiento humano, bueno, no es precisamente en el sentido de las implementaciones biotecnológicas en el que está hablando. Yo haría un distingo ahí, ¿no?, a pesar de que tampoco separaría y negaría la posibilidad de que Nietzsche hubiera sido un auspiciador del transhumanismo sui generis, ¿no? Otro punto que parece, como usted está explicando, parece también así como con profundas vinculaciones filosóficas, sería el hecho de centrar esta dinámica en torno a la superación del hombre en relación a la técnica, o sea, en relación a los avances técnicos, a la ciencia, al complejo científico-tecnológico. Y por supuesto que ahí la resonancia podría ser pertinente hacerla respecto de la perspectiva que abriría, por ejemplo, una crítica radical a la técnica como la que, por ejemplo, formula Heidegger. ¿Cuánto de ese elemento, digamos, podríamos decir heideggeriano, está presente, por ejemplo, en los inicios de la discusión acerca de estos procesos de transformación humana a propósito del desarrollo de la técnica? Claro. Bueno, yo creo que Heidegger es un actor que está entre bambalinas aquí, digamos, en esta obra, porque a pesar de que normalmente la literatura existente hasta el momento no aparece mencionado, ¿cierto?, ni siquiera, incluso uno podría decir no parece ni siquiera sugerido su nombre, es bastante fácil advertir que dentro de una línea, ¿no es cierto?, de desarrollo de esta discusión y que es precisamente la que pone en juego las ideas contrarias a las del transhumanismo, que ya voy a tratar de, digamos, explayarme en torno de ello también a continuación, habría entonces una conexión bastante importante porque uno tendría que pensar necesariamente que el proyecto transhumanista es algo así como la coronación, ¿no es cierto?, del imperativo técnico, ¿ya?, que ha dirigido la humanidad y que a juicio de Heidegger precisamente, ¿no es cierto?, es el momento final del desarrollo de la historia del ser, como él, digamos, dice, y que resulta en ese mismo sentido por ser el punto de culminación de una historia entera, ¿no es cierto?, que es la historia de Occidente, ser inevitable, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que Heidegger se muestra de algún modo resistente frente a ese destino técnico, ¿no es cierto?, del mundo y a su manera intenta precavernos, ¿no es cierto?, de los riesgos y de las amenazas que están incubados en ese devenir técnico, porque en textos como Serenidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la hacen Heidegger, lo que hace Heidegger es plantearnos la posibilidad de actuar con cierta sensatez o cautela frente, ¿no es cierto?, a esta especie como de atractivo fatal que la ciencia representa para la vida humana y nos invita entonces, ¿no es cierto?, a decirle que sí al desarrollo técnico, porque de algún modo nos impulsa incluso a su perfeccionamiento, cosa que es indiscutible, si nosotros la tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, en relación con lo que pasa hoy día en el mundo, pero al mismo tiempo también, ¿no es cierto?, nos hace meditar respecto de la posibilidad de impedir que precisamente esa misma fascinación llegue a devastar nuestra esencia humana. Creo que quienes adhieren a la perspectiva bioconservacionista, que sería, digamos, la perspectiva de resistencia frente al transhumanismo, están de algún modo arraigados, ¿no es cierto?, en esta especie de preceptiva heideggeriana, aunque sin duda alguna de ellas no lo declaran como tal, pero es posible con bastante facilidad establecer esas relaciones. ¿Cuál es el problema del que está intentando hacerse cargo Heidegger y que podría haber sido recogido por los pensadores bioconservacionistas? Precisamente el problema de una experiencia post-humana, ¿no?, que es aquello a lo cual finalmente conduce este momento transitorio del transhumanismo, es decir, el momento en el cual se implementan las transformaciones, digamos, de lo humano por vía de los recursos técnicos-científicos disponibles para alcanzar un nuevo estatuto de la humanidad, una humanidad futura donde efectivamente las dificultades, los problemas y las falencias que hoy en día tenemos como organismo estén definitivamente superados, ¿no?, y por lo tanto nos hallamos desecho de un montón de lastres que en este minuto arrastramos y que en realidad nos impiden consumar esa felicidad que tanto hemos anhelado desde los griegos en adelante, porque en definitiva el proyecto transhumanista es un proyecto que lo que, digamos, propone como meta, es una humanidad feliz en ese sentido, o sea, ese mejoramiento podría asociarse inevitablemente entonces, ¿no?, al logro de una condición más feliz que la que actualmente tenemos, porque podríamos, ¿no?, afirmar con entera propiedad que no somos felices, ¿no? El estado actual del mundo revela más bien una infelicidad generalizada, entonces, y esa infelicidad generalizada a juicio de los pensadores transhumanistas es el resultado de no habernoslas, ¿no es cierto?, del mejor modo con las capacidades que nosotros en este momento tenemos porque ellas son muy limitadas y estrechas y justamente esa limitación, ¿no es cierto?, es la que nos hace incurrir en esa enorme cantidad de efectos que estropean nuestra vida finalmente. Por lo tanto, un individuo post-humano, a juicio de los pensadores transhumanistas, es un individuo que ha logrado superar estas barreras que hoy día nos detienen, ¿no?, y que nos hacen profundamente infelices y trabarnos en una serie de conflictos que al parecer no tienen solución, ¿no? O sea, nosotros hemos intentado construir y desplegar una enorme plataforma, ¿no es cierto?, de recursos que nos permitan contener el avance, ¿no?, ¿cierto?, de la crueldad humana, por ejemplo, sin embargo, vemos que cada día la crueldad es peor, ¿no?, y ahí se inventan nuevas formas mucho más sofisticadas para poder ejercer el dominio y la supremacía de unos sobre otros. Teóricamente, en el pensamiento transhumanista, ¿no es cierto?, estos problemas estarían resueltos y un individuo post-humano, ¿no es cierto?, sería un individuo que de alguna manera ya habría controlado todos estos riesgos, ¿no?, porque conjuntamente con propiciar ese mejoramiento habría sido capaz, ¿no es cierto?, de advertir cuáles son las amenazas que trae consigo ese propio mejoramiento y habría reaccionado, ¿no es cierto?, ajustadamente precisamente a esos riesgos y a esas amenazas. Por lo tanto, volviendo al inicio de la pregunta, creo que si bien es cierto Heidegger no es un protagonista central de esta historia, de todas maneras pareciera que está moviendo algunos hilos, ¿no?, que le dan dirección entonces a todo este curso de desarrollo del pensamiento. En relación a este camino o acceso a la felicidad que nos podría actualmente traer el proyecto transhumanista, y sin ser necesariamente así, en torno de ciencia ficción, ¿cuáles podrían ser o de qué modo hoy día vemos transitar esas transformaciones en nuestra vida, digamos, en nuestra estructura, en nuestra sociedad? ¿Qué tipo, digamos, de procesos ya podrían a lo mejor sospechar que están en marcha como parte de ese proceso de transformación, orientado sobre todo a ese, digamos, a ese destino tan aristotélico, digamos, como es el de la felicidad? Claro. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy pertinente porque parece que tú mismo, digamos, en un comienzo hiciste alusión al el hecho de que cuando nos ponemos frente a estos problemas, tendemos a pensar, ¿no es cierto?, en una escena como de ciencia ficción, ¿no? Un individuo mejorado sería un individuo de esos que aparecen, ¿no es cierto?, en la literatura o en el cine. Sin embargo, es bastante evidente que en relación con esto se han dado pasos muy agigantados hasta el momento, ¿no? Si uno piensa, ¿no es cierto?, en todos los recursos farmacológicos que hoy en día se manejan y que están en fase, ¿no es cierto?, de creación y de experimentación que ofrecen un futuro mejorado de la humanidad, ¿no es cierto?, sobre todo los psicofármacos, por ejemplo, podría rápidamente darse cuenta de qué se trata el asunto si es que no ha logrado entender cuál es el sentido que pueda tener este concepto del transhumanismo, ¿no? Y asimismo, ¿no es cierto?, pensar en una serie de otras implementaciones provenientes de la conjunción entre saber de base y técnica o ciencia aplicada parecen absolutamente, digamos, naturales a estas alturas. Por lo tanto, el paso siguiente es un paso que de alguna manera ya está preparado, ¿no? No es una cuestión que vaya a irrumpir así de una manera inadvertida y frente a la cual no tengamos ni siquiera la posibilidad nos cuenta de que vaya a ocurrir. O sea, está ocurriendo, ¿no?, es un proceso que está en marcha. La diferencia fundamental que uno podría reconocer en relación con lo que eventualmente pueda llegar a ocurrir en el mañana, cercano, tiene que ver con una cuestión que es muy decisiva, ¿no?, y que es necesario tener en cuenta. Porque si uno piensa bien en cuáles son las series, ¿no es cierto?, de desarrollos técnicos científicos que hoy día existen y que además están en un curso, ¿no es cierto?, de incremento en cuanto a su capacidad de intervención sobre el humano, tendríamos que reconocer que ellos tienen un carácter fundamentalmente terapéutico, ¿no? Es decir, podríamos decir, corrigen, ¿no es cierto?, posibilidades negativas que los seres humanos hoy día tienen, ¿no es cierto?, o que no pueden llevar a su máxima expresión precisamente por dificultades que enfrentan. Sin embargo, cuando hablamos de transhumanismo ya hemos dejado atrás esta fase puramente terapéutica o correctiva de las intervenciones biotecnológicas y estamos hablando derechamente, ¿no es cierto?, de una intervención positiva, ¿no? El estado actual es negativo, actúa en relación con falencias e intenta mejorarlas, ¿no es cierto?, perfeccionar cosas fallidas del hombre. En realidad el transhumanismo no tiene ese fin, el transhumanismo busca, ¿no es cierto?, intervenir sobre el estado actual con el propósito de perfeccionarlo, o sea, el transhumanismo parte en el punto de la normalidad humana actual, no de la enfermedad, no de la carencia, ¿no es cierto?, no del defecto, parte de la normalidad y a esa normalidad le quiere imprimir entonces un curso de desarrollo diferente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, seres humanos que sean más inteligentes, que tengan una mayor capacidad de procesamiento cerebral, que vivan largamente con una longevidad que hoy día nos parece incluso imposible, pero prevista, ¿no es cierto?, en un futuro cercano, o bien, ¿no es cierto?, que tengan una capacidad, podríamos pensar incluso afectiva mayor de la que tenemos hoy día, de tal manera de que no predominen en nosotros los sentimientos egoístas, los sentimientos mañosos, ¿no?, que nos traban en disputas intestinas con nuestros semejantes, podría perfectamente bien pensarse que es lo que en definitiva tiene entre manos, ¿no es cierto?, como proyecto el transhumanismo. Por lo tanto, mejoramiento no significa corrección, mejoramiento significa ampliación, significa, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer que las cosas tal como están hoy avancen hacia un destino distinto del que nosotros creemos que están avanzando, porque el presupuesto parece ser aquí, ¿no es cierto?, teórico, fundamental, el presupuesto de Nietzsche, y ahí vuelvo, en cierto modo, a Nietzsche, porque tenemos la convicción de que constituimos algo inmodificable, que, como dije antes, estamos dotados de una cierta condición humana, ¿no?, y Nietzsche en algún momento dice que, en general, el problema es suponer que el hombre es algo, ¿no?, inmodificable, definido, y toda nuestra construcción teórica, nuestros sistemas de ideas, de creencias, ¿no es cierto?, nuestras convicciones morales operan sobre una creencia infundada, porque el hombre ese del cual hablamos es a lo sumo, dice Nietzsche, el hombre de los últimos tres mil años, ¿no?, entonces no tendríamos por qué suponer que lo que hoy día somos, o lo que somos capaces de reconocer como condición, sea necesariamente la que nos pertenece, y no podamos intervenir sobre ella, ni modificarla de ninguna manera, porque vamos a estar atentando en su contra, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no?, la distinción que hay en relación con el estado actual de los desarrollos biotecnológicos que intervienen sobre el defecto, sobre la enfermedad, y el estado futuro de la intervención biotecnológica sobre la vida humana, que en realidad a lo que propende es a su mejoramiento, ¿no?, pero a partir de la condición de normalidad que los seres humanos hoy día ostentan tener. Por lo tanto, me parece que esa es una cuestión fundamental, ¿no?, para poder entender qué es transhumanismo. No es simplemente correctivo. Sin embargo, es muy fácil entender que vamos por ese camino. Oye, pero sin embargo, un autor como un bioconservacionista como, por ejemplo, Fukuyama, llama la atención respecto de este umbral extremadamente frágil que existe entre, por un lado, la terapia y, por otro lado, el mejoramiento, el enhancement. Por ejemplo, citando un caso que parece que viene aquí en las proyecciones de una mujer que es Amy Maling, que se le han suplantado, digamos, las piernas por unas prótesis que, paradójicamente, en vez de simplemente, ¿cierto?, conducirlas al mero caminar, ¿no es cierto?, la han convertido en un atleta, la han convertido en una actriz, en un modelo y, por lo tanto, le han dado unas capacidades a partir justamente de una carencia que, por supuesto, va mucho más allá que eso. Ahora, en ese caso que hoy día lo tenemos presente y que además se manifiesta, por ejemplo, en el caso del deporte, por ejemplo, en el atleta Pistorius, uno también podría pensar que, por ejemplo, con la aplicación de neurofármaco o con aplicaciones de tipo biónica, tal, digamos, tal, así, estas categorías, digamos, pueden ser frágiles y rápidamente, digamos, se puede transitar entre una y otra. ¿Esos son, de algún modo, avances también del transhumanismo? Bueno, yo creo que en cierto modo lo son, porque podríamos pensar que constituyen escenas preparatorias del transhumanismo, porque sin duda alguna, digamos, de dónde está surgiendo, ¿no es cierto?, esta especie de entusiasmo transhumanista, es precisamente de la advertencia de que hoy en día, con los recursos, digamos, con los que se cuenta, permiten precisamente augurar, ¿no es cierto?, un futuro mejorado de la humanidad. Y la evidencia que se tiene para pensar de ese modo es precisamente, ¿no es cierto?, el estado actual de desarrollo de las intervenciones, ¿no es cierto?, que se practican sobre la vida humana. El ejemplo de Malins y el ejemplo de Pistorius son ejemplos bastante emblemáticos en ese sentido, porque, como tú mismo lo señalaste, no solamente han corregido un defecto, ¿no es cierto?, y han restaurado una condición de normalidad, sino que al mismo tiempo, a partir de la capacidad, digamos, que esos implementos protéticos han permitido, ¿no es cierto?, a estos sujetos, los han convertido en figuras, ¿no?, en figuras que, situadas en el contexto de la comunicación de masa, se han convertido en verdaderas estrellas y representan, de algún modo, un polo de atracción para cualquier persona o ser humano normal. Sin embargo, ¿no es cierto?, yo creo que lo que podría negar esa posibilidad de que efectivamente se tratara de experiencias transhumanistas es el hecho de que su principio fundamental es correctivo, ¿no?, es terapéutico. Ahora, eso, ¿no es cierto?, ya nos hace pensar que hay un límite difuso y borroso, ¿no es cierto?, por lo tanto, y aquí quiero ir a la segunda parte, digamos, del tema, que es la que tiene importancia para poder comprender hasta qué punto puede ser falace el argumento transhumanista. La idea es que, en definitiva, ¿no es cierto?, en el último tiempo también y como consecuencia de la irradiación así tan gigantesca que ha tenido esta perspectiva transhumanista, ha aparecido también un punto de vista opuesto que es el del bioconservacionismo, ¿no?, y autores como Fukuyama o como Anás, ¿no es cierto?, y otros autores contemporáneos que trabajan en estas instituciones que han desarrollado la investigación al respecto, instituciones universitarias y también otros organismos no gubernamentales, han planteado que, en definitiva, por mucho que ese mejoramiento pueda ser, ¿no es cierto?, un anhelo de todos nosotros, en realidad hay que mantener cierta precaución ante esa posibilidad porque, en definitiva, hay algo que se está comprometiendo que parece ser mucho más valioso que aquello que se va a mejorar y que tendría que ver, en cierto modo, ¿no es cierto?, con una especie como de esencia humana, ¿no?, una esencia humana que ha sido reconocida por, podríamos decir, el decantado moral de Occidente, ¿no?, de los últimos tres o cuatro siglos, y que, bueno, el filósofo Kant, ¿no es cierto?, conceptualizó tan claramente como la dignidad humana, porque uno podría decir que, claro, puede perfeccionar, ¿no es cierto?, ciertos comportamientos, ciertas capacidades, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que verdaderamente es necesario valorar es la capacidad que el ser humano tiene para haberselas con sus dificultades, con sus limitaciones, y, por lo tanto, salir, ¿no es cierto?, adelante a pesar de todas las trabas y barreras que la vida le ponga, incluso aquellas de carácter orgánico. Por lo tanto, cuando uno resuelve ese problema que ha sido, en cierto modo, el sello identificatorio de lo humano y que ha permitido, por lo tanto, construir una plataforma, ¿no es cierto?, de apreciación ética de la vida, estaríamos, de algún modo, ¿no es cierto?, simplemente resolviendo de la manera más fácil y más simple, ¿no es cierto?, esa situación y, por lo tanto, estaríamos dejando de prestarle atención a aquello que es lo verdaderamente distintivo de nosotros, ¿no es cierto?, la posibilidad de que nosotros seamos, ¿no es cierto?, unos individuos que, con tenacidad, con esfuerzo, con convicción, salgamos adelante y superemos, ¿no es cierto?, los avatares que la historia nos pone encima. Y por eso, ¿no es cierto?, parece ser que este simple análisis planteado en términos de costo y beneficio que trae consigo el proyecto de intervención sobre el humano del transhumanismo resulta ser, ¿no es cierto?, fatal, ¿no?, porque por el atractivo que generan ciertos beneficios inmediatos, nosotros, de alguna manera, tendríamos que pagar el costo de perder aquello que más, ¿no es cierto?, nos da valor. Por lo tanto, creo que esa es una cuestión que, en definitiva, es necesario tener en cuenta porque está implicada con ello nuestra eventual deshumanización, que ha sido un valor fundamental hasta ahora. Claro, pero otro valor también destacado por Kant es, por ejemplo, el de la libertad humana, el de la libertad de elección. Y me parece que también en esta decisión de transformarse, se juega un poco esa opción, también bajo ciertas condiciones, como por ejemplo serían las de estar cercano a estos centros de producción, estar en un primer mundo, y además con las capacidades y con las condiciones, en este caso económicas, para poder lograrlo. Pero si esas condiciones están dadas, ¿no se entregaría a las personas justamente la capacidad, en este caso, la posibilidad de enfrentarse a estos mejoramientos, justamente a partir de cumplir con un programa de dignidad humana? Claro. Bueno, es decir, si uno lo piensa en esos términos, tendría que simplemente postrarse frente al ofrecimiento transhumanista y de ninguna manera resistirse ante él, porque si efectivamente ello completa este sentido de la libertad humana y es la máxima concreción entonces de esta antigua aspiración de los seres humanos parece irrenunciable. Sin embargo, yo creo que frente a eso es necesario, digamos, levantar un análisis muy particular que de alguna manera, si bien es cierto, no desconoce, pero considera poco el argumento fundamental del bioconservacionismo que es, ¿no es cierto?, la lesión de la dignidad humana. Porque pareciera ser que, digamos, esa lesión de la dignidad humana, ¿no es cierto?, es poco defendible, ¿no es cierto?, en relación con el desarrollo del mundo y con la transformación de los valores, ¿no es cierto?, que se ha venido produciendo desde el siglo XX en adelante hasta el día de hoy. Y por lo tanto, en una escena, ¿no es cierto?, en la cual ya no es posible argumentar desde el punto de vista de sólidas convicciones metafísicas, ¿no es cierto?, porque la creencia en que el hombre tiene una cierta dignidad es indudablemente, ¿no es cierto?, un precepto de carácter metafísico, nos pondría dentro de una discusión infinita que no podríamos resolver. Pero me parece que de todas maneras, ¿no es cierto?, creer que es necesario tomar en cuenta el proyecto transhumanista porque puede representar la relación más acabada de la libertad humana, que en cierto modo podría serlo, es pecar de ingenuidad. Porque cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en una sociedad futura de seres humanos mejorados, estamos pensando en una sociedad que igualmente va a tener que tener, ¿no es cierto?, una estructuración política y por lo tanto va a haber, ¿no es cierto?, regímenes, ¿no es cierto?, de dominación de la vida humana que van a estar estructurados en función de intereses y de un cálculo hasta el momento mostrado como egoísta, ¿no es cierto?, de desarrollo de esos intereses. Por lo tanto, si uno funda, ¿no es cierto?, su resistencia frente al transhumanismo simplemente en un precepto de carácter metafísico, o podríamos decir bioético, como hemos entendido hasta el momento, ¿no es cierto?, la bioética según sus vertientes principialistas, anglosajonas y probablemente, ¿no es cierto?, normativista, ético-discursiva, ¿no?, tendríamos que darnos cuenta de que estamos omitiendo un ámbito del análisis que es fundamental, porque si uno no advierte que detrás del desarrollo de la ciencia y detrás del auspicio de ciertos lineamientos de proyección, ¿no es cierto?, del devenir técnico-científico hay intereses y hay sistemas de poder, estamos cayendo en la trampa, ¿no es cierto?, y terminamos siendo complacientes y satisfaciendo los intereses de otros, que no necesariamente son los nuestros. Y por lo tanto, estamos auspiciando la posibilidad de que haya una sociedad futura en la cual se repliquen, ¿no es cierto?, los mismos sistemas de exclusión o de discriminación o de marginalización que operan en esta, solo que en condiciones mucho más perfeccionadas. Y por lo tanto, estamos viendo, ¿no es cierto?, por anticipado la posibilidad de que el mundo termine siendo peor, en definitiva, cuando lo que se pretendía era que fuera mejor. Por eso, yo creo que esta discusión, de alguna manera, ha alcanzado un punto de estancamiento, porque ha ocurrido con ella algo semejante a lo que ha ocurrido con muchas otras escenas de discusión en la historia de la filosofía, y que tienen que ver con el hecho de que, finalmente, en la medida en que un punto de vista rivaliza con el otro, se produce un momento en el cual quedan, ¿no es cierto?, ambos detenidos por la fuerza de sus propios argumentos. Entiendo que es posible, de alguna manera, descentrar, ¿no es cierto?, el eje esta discusión y moverla hacia otro destino, en la medida en que uno, ¿no es cierto?, puede advertir que aquí hay una omisión tremendamente lamentable, en el punto de vista transhumanista y en el punto de vista bioconservacionista, que es precisamente, ¿no es cierto?, el trabajar derechamente con la categoría del poder. Y por eso me parece a mí que cuando uno irrumpe sobre esta escena discursiva, ¿no es cierto?, y de debate, con la matriz de análisis de la biopolítica, puede perfectamente bien, ¿no es cierto?, hacer emerger una serie de partículas de realidad que no aparecen aquí, que están invisibilizadas, y que por lo tanto hacen que la discusión finalmente se torne anodina, y que esté lo mismo, ¿no es cierto?, la discusión porque no se avanza hacia ninguna parte y no se advierte lo que verdaderamente corresponde a advertir, que es el problema de cómo los sistemas de poder, ¿no es cierto?, han capturado a la vida humana en Occidente desde el siglo XVII en adelante, y esta, ¿no es cierto?, es una más, quizás la peor, de los problemas que se han tenido que enfrentar como consecuencia de esa captura. Por eso creo que sin ser, ¿no es cierto?, tecnofóbico, sin recusar el proyecto de desarrollo de la ciencia, porque de alguna manera está entre nosotros y no podemos desprendernos de él, me parece que lo único que queda es poder, ¿no es cierto?, profundizar en el análisis y advertir aquello que hasta este momento en esta discusión no ha sido advertido. Y a mi modo de ver las cosas es el asunto del poder, ¿no? No hay un discurso acerca del poder, no hay una consideración acerca, digamos, de los sistemas de dominación que acompañan a la ciencia, porque la ciencia es un sistema de dominación, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, en el caso, a propósito de lo que tú planteabas sobre estos principialismos o estas éticas discursivas, ¿no te parece que hoy día, digamos, en la escena contemporánea, al menos dos o tres focos centrales del desarrollo del transhumanismo, que son, por ejemplo, el trabajo con células madres o lo que pasa con la clonación humana y, por otro lado, lo que sucede con las drogas, sobre todo las que están vinculadas justamente con la ampliación de capacidades, hoy día están justamente sancionadas por el poder en términos de una limitación de esfuerzo, de trabajo, de investigación y, por otro lado, grandes sanciones al consumo y a la producción de drogas que permiten, ¿no es cierto?, esta ampliación. En ese sentido, no habrá justamente una operación del poder, pero en términos de normativización, de limitación, entonces, por lo tanto, de imposibilidad de acceder a estos beneficios que eventualmente nos podrían traer esta tecnología transhumanista. Claro, es decir, yo creo que eso que tú, digamos, señalas es un hecho, ¿no? Hay, en primer lugar, hay moratoria respecto de ciertas prácticas científicas, ¿no?, que están reconocidas por los cuerpos normativos, digamos, de los estados en este momento, hay una especie de consenso respecto de qué prácticas auspiciar y qué prácticas contener y también qué usos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los usos de las sustancias, de los psicofármacos expansores de la conciencia. Sin embargo, esa es, ¿no es cierto?, también una especie como de viñeta del poder en su expresión actual, que no tiene relación con la posibilidad de que, en definitiva, se alienten ciertos cursos de la investigación que sean, de algún modo, favorables, ¿no es cierto?, a ese compromiso que la ciencia tiene con los sistemas de dominación y, fundamentalmente, con la estructura, digamos, económica actualmente prevaleciente y hegemónica en el planeta. Porque, en la medida en que, ¿no es cierto?, un desarrollo científico puede alcanzar el nivel de una aplicación técnica, ¿no es cierto?, y en la evaluación económica resulta ser altamente viable, a mí no me cabe la menor duda de que esa implementación, por muy reñida que pueda ser con nuestros códigos morales actuales, se va a propiciar en términos de desarrollo igualmente, porque lo que tiene, ¿no es cierto?, realidad es aquello que, de algún modo, coincide, ¿no es cierto?, con el interés, con el interés del capital y con el interés del poder. Por lo tanto, me parece que el proyecto transhumanista, ¿no es cierto?, tiene que tener en cuenta esta condición en la que discurre, ¿no es cierto?, el acontecer científico, porque pensar que la ciencia va a mejorar al hombre así de una manera, digamos así, pero absoluta, sería un despropósito, ¿no?, sería desconocer toda la historia de la humanidad, y en ese sentido estaríamos pecando ya no de ingenio, sino que de estúpido, si creyéramos que es necesario auspiciarlo sin ningún tipo de restricción. Yo pienso que, digamos, los ejemplos que tú planteas muestran, lo único que hacen es mostrar que existe una reserva, ¿no es cierto?, de moralidad que, bien inspirada, podría constituirse en una especie de muro de contención para esta pequeña deformación que se avizora conjuntamente con el desarrollo del transhumanismo. Pero no en el sentido, ¿no es cierto?, moralista y metafísico con el que hoy día en la perspectiva bioconservacionista intenta frenarlo, porque me parece que el argumento central de ese bioconservacionismo no es defendible a estas alturas, ¿no?, en un mundo donde en definitiva las referencias, digamos, constitutivas de Occidente se han venido al suelo, ¿no es cierto?, se han hecho trizas, no podemos insistir en tratar de argumentar en ese mismo sentido porque resulta imposible. Cuando tú incorporas entonces esta perspectiva de la biopolítica, digamos, que permiten una reflexión más de fondo acerca de lo que realmente se está moviendo en este proceso de transformación de la ciencia y de su impacto, además, en la sociedad, ¿cuáles podrían ser estos mecanismos así como de empoderamiento que esta reflexión sobre el biopoder y sobre la biopolítica que, desde, por ejemplo, se hace de una plataforma como la filosofía, podrían verse, digamos, podrían manifestarse y podrían, digamos, entrar a modular y a operar este, digamos, tremendo desarrollo que nos propone idea la ciencia. ¿Qué instancias serían esas? Sí, sí. Mira, yo dije que no es mi propósito plantearme desde la perspectiva tecnofóbica, ¿no?, así como tampoco tecnofílica. Más bien quisiera escapar, ¿no es cierto?, a una y otra posibilidad. Y cuando pienso en que el análisis de los sistemas de poder que subyacen, entonces, ¿no es cierto?, a la ciencia, cuando el compromiso entre, ¿no es cierto?, economía y política es un compromiso tan férreo que resulta indesendible y domina, por lo tanto, ¿no es cierto?, la escena del mundo actual, estoy pensando fundamentalmente en que ese análisis tiene que llevarlo adelante la propia sociedad civil, ¿no? O sea, nosotros, todos los individuos que formamos parte de este planeta en este momento y que somos los que estamos llamados, en el fondo, a tratar de orientar por el mejor curso posible nuestro propio desarrollo, ¿no?, el producto de nuestro esfuerzo, que entre otras cosas es la ciencia. Pero cuando la ciencia, ¿no es cierto?, no está de alguna manera cautelada, ¿no es cierto?, o delimitada por una deliberación pública y, por lo tanto, las decisiones que favorecen el desarrollo de uno u otro de los proyectos posibles que la ciencia se trae entre manos, en realidad estamos, de alguna manera, corriendo el riesgo de que finalmente se vuelva en nuestra contra. Por lo tanto, yo creo que sin detener el avance del conocimiento, porque es imprescindible, ¿no es cierto?, alentarlo, ¿ya?, y favorecer la investigación científica en el punto máximo en que nos resulte posible, es necesario también, ¿no es cierto?, que la dirección que ese desarrollo adquiera esté determinada por todos los ciudadanos, que sea objeto de una deliberación pública, que todos nosotros tengamos la posibilidad de pronunciarnos frente a aquello que finalmente va a repercutir sobre nuestra vida, porque estas implementaciones y estas transformaciones van a caer, ¿no es cierto?, a la larga sobre nosotros. Cuando digo nosotros, probablemente no estoy refiriéndome a los que estamos sentados en esta mesa o en este momento de la historia, pero también entiendo que nosotros somos los que vamos a venir en el futuro y tenemos la obligación de decidir el mejor escenario posible para ellos. Por eso pienso que este es un tema que tiene que, ¿no es cierto?, insertarse en la discusión política actual y hay que ser capaz de generar y expandir una conciencia al respecto. Ok. Muy bien. ¿Podríamos abrir la discusión? Si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Carolina. Mejoramiento, amplitud del humano, en el fondo de su transformación, es una perspectiva futurista. Entonces yo quiero saber cuál es la relación con el pasado en este modelo de mejoramiento y si este estado de perfección futura contempla el hecho de que, de la fragilidad humana, porque nos podemos imaginar un estado futuro de perfección como en un jardín del Edén, pero entonces la pregunta es, ¿es el jardín del Edén lo que se propone con el transhumanismo, o el mejoramiento del humano, absolutamente, o también ahí hay cabida para la fragilidad humana? Bueno, yo pienso que el pasado es como el espejo en el que tenemos que mirarnos, para poder, de alguna manera, darnos cuenta del modo como hemos ido afeándonos. En tanto, hemos creído en una ilusión vana, que es que a partir del desarrollo de la ciencia y de la técnica íbamos a encontrar la superación de todos nuestros problemas. El ideal progresista decimonónico se ha visto llevado a su expresión más fatal en el siglo XX y, en realidad, a pesar de todas las tragedias que se han cernido sobre la humanidad en los últimos 100 años, de todas maneras, hoy día seguimos manteniéndonos como si nada hubiera pasado. Por lo tanto, cuando pensamos en el transhumanismo, ese pasado tiene que necesariamente advertirnos de los peligros que están incubados en el futuro y, por lo tanto, reorientar nuestra disposición presente para no reiterar las equivocaciones ya cometidas. Y, precisamente, de lo que hay que ser capaz de darse cuenta en esa mirada al espejo del pasado es de nuestra fragilidad, porque lo que efectivamente fue arrollado por este orgullo fatuo que nos imbuyó, del que nos imbuimos a través de la ciencia y la técnica, de esa ibris, es precisamente del hecho de creer que éramos invulnerables y que podíamos, persiguiendo cualquier ideal, sin considerar absolutamente nada más que el destino que ese ideal nos ofrecía, llegar a cumplir todos nuestros sueños. Pero, indudablemente, vivimos en un mundo que está postrado, moralmente, que está tremendamente dañado y lo que se requiere es, precisamente, no reiterar, ni agravar, ni profundizar ese daño. Entonces, si miramos al pasado tenemos que ver las equivocaciones que, digamos, cometimos y de qué modo desconocimos, precisamente, esa fragilidad que podríamos considerar constitutiva nuestra. Sí, por supuesto, yo creo que, o sea, cuando uno piensa, o sea, cuando yo pienso mejor, no cuando uno, cuando yo pienso que, digamos, la única posibilidad de pensar en un futuro mejorado del hombre, de los seres humanos, es en la medida en que hemos corregido, ¿no es cierto?, nuestra equivocada percepción de nuestras capacidades, sobre todo de nuestras capacidades de conocimiento que nos dan la ciencia y la técnica, porque, en realidad, repito, imbuido, ¿no es cierto?, de una especie de fatuidad, ¿no?, característica, llegamos a poner en peligro a la especie en su totalidad. Por lo tanto, me parece que no hay otra que auspiciar un proyecto de mejoramiento humano, pero teniendo en cuenta, ¿cierto?, claro, no reiterar, digamos, esas equivocaciones fatales del pasado. Muchas gracias, profesor, por su presentación, y yo quería preguntar en relación al transhumanismo, se supone que es algo deliberado, ¿verdad?, pero ¿podrá haber algún transhumanismo espontáneo? Estaba pensando en las actuales tecnologías y en las nuevas generaciones de niños y adolescentes en relación a los medios digitales, donde se ha planteado que los nativos digitales, a diferencia de nosotros, que somos migrantes digitales, estarían con nuevas conexiones neuronales que les permiten, por ejemplo, estar conectados y estar haciendo dos o tres cosas a la vez con el mismo grado de capacidad, lo que nosotros los migrantes no podemos hacer. Mira, yo creo que hay un fondo de especulación en eso, ¿no?, de que puedan hacerse varias cosas a la vez, porque hacer varias cosas a la vez es algo que ha estado ante nosotros como posibilidad siempre. Claro que lo que a mí me parece necesario tener en cuenta es si hacemos esas cosas bien o mal, porque podemos hacer muchas cosas y todas mal, entonces no sé si todas esas cosas que son capaces de hacer los nativos digitales, como tú les llamas, en primer lugar tengan valor y en segundo lugar estén bien hechas, ¿no? Primero habría que disipar un poco esa oscuridad que se deja caer sobre esta situación tan recurrente y tan socorrida, porque todo el mundo dice eso, ¿no es cierto?, y es un cliché de nuestra cultura contemporánea. En todo caso, creo que esa cuestión de algo así como la integración del hombre y el sistema informático, de los seres humanos y los sistemas informáticos, es una cuestión que ya está considerada dentro de las teorizaciones del transhumanismo. Uno de esos proyectos ha dado lugar incluso a una corriente particular de pensamiento transhumanista, que es la de la singularidad, cuyo exponente fundamental, ¿no es cierto?, es un científico estadounidense que se llama Ray Kurzweil, ¿no? Y la idea central de esta perspectiva es precisamente establecer en un futuro relativamente cercano esa anexión absoluta, lo que se llama Mind Uploading, ¿no? O sea, que nosotros podamos transferir nuestra mente a un sistema externo y que operemos, ¿no es cierto?, sincronizadamente con él, de tal manera de que ya prácticamente resulte imposible discernir, ¿no es cierto?, la individualidad del sistema y la nuestra. Por lo tanto, esa es, de algún modo, un futuro muy previsible para lo humano. O sea, yo creo que, digamos, si bien es cierto, es discutible la situación de si los niños hacen bien o mal las cosas, ¿no es cierto?, y si eso o eso no es una expresión, ¿no es cierto?, de esta singularidad, en realidad la singularidad como proyecto existe ya y es parte, digamos, del desarrollo transhumanista. No sé si contesto con eso. Yo, fíjate que yo quisiera agregar, porque, claro, la idea completa de Kurzweil, en realidad, lo que hace es abarcar la historia de la humanidad, prácticamente. Entonces, señala escenas que para nosotros sí son tan, digamos, podríamos decir así, como pretéritas, como la que aconteció en las cuevas, ¿no es cierto?, en las cuevas que nos han llegado donde ahí están plasmadas, algo que esos hombres quisieron hacer, no sabemos bien si eran sus sueños, sus deseos, las experiencias pasadas. No lo podemos interpretar, no sabemos lo que significa la pintura rupestre, pero sí sabemos que algo de ellos se plasmó en esas rocas. Progresivamente, la historia y la complejidad de la cultura va a ir dando paso después a apariciones más concretas, como la transformación formal de la naturaleza, luego la aparición, por ejemplo, de registros como los de la escritura, y progresivamente los de la pintura, los de la música, los del cine, hasta nuestros gadgets actuales. Entonces, claro, todo ese fenómeno, lo explica Kurzweil, ha sido con el que progresivamente hemos ido expandiendo, por ejemplo, funciones como los de la memoria, tal como nos explica Platón, ¿te acuerdas?, en el medio de los diálogos de Fedor, ¿no es cierto?, cuando tú traspasas, escribes, dejas afuera, congelas de algún momento, pero puedes volver a él, y por lo tanto hay algo de tu memoria que ya se puede, digamos, operacionalizar desde fuera. Y así progresivamente, entonces, claro, el momento este de la singularidad que propone Kurzweil es un momento que además es parte, digamos, de hoy día de la ciencia ficción, en términos de que hay películas, digamos, que hablan justamente acerca de eso, digamos, pero que se avizora como un horizonte inevitable, él lo propone como un horizonte inevitable, y además da fecha, propone así un momento exacto en el tiempo, 2050 o algo por ahí. Está asociado a un cierto cálculo, hay una cierta matriz que tiene que ver con la capacidad de cómputo, que se va duplicando cada cierta cantidad de tiempo, pues entonces va en un momento inevitable, digamos, en que la máquina va a poder, en este caso no sabemos bien si es una máquina, porque hoy día operamos bajo silicio, pero eventualmente podrían ser computadoras cuánticas, o tipos así biológicos. Yo diría sistema, digamos. Claro, que van a poder de algún modo traspasar ese, podríamos decir así, como ese elán neuronal, ese pedazo de lo que somos, digamos, que puede ser vertido, digamos, en estos procesos neuronales. Ese es como el asunto. Entonces, claro, la pregunta es muy pertinente, porque si eso que nos ha pasado siempre, hoy día se ve además profundizado por estas tecnologías, por esta intensificación de la tecnología como sucede, claro, da la idea de que efectivamente esos nuevos hombres van a ser más inteligentes. Pero surge justamente todas estas otras, digamos, precauciones. ¿Lo será en términos de ser más rápidos para computar, pero serán más eficientes? ¿Serán más responsables? Etcétera. O sea, hay otros elementos que se le cuelan, digamos, al modelo, a la proyección de la singularidad entendida como la plantea el usuario. ¿Serán deliberantes o simplemente autómatas? Hay otra pregunta. Después tú. Sí, yo, muchas gracias por la conferencia, profesor Villarroel. Yo quería pedirle que, por favor, si pudiera profundizar un poco en la idea de los postulados del pensamiento transhumanista, en qué significaría mejorar al hombre. Al mismo tiempo, estamos hablando de que la idea, dijo usted que la idea era que el hombre fuera más feliz. Pero, ¿quién va a definir qué es la felicidad? ¿Cuál es la felicidad para cada cual? Y al mismo tiempo, ¿la idea de esto tiene una idea de mejorar al hombre en su totalidad? ¿Tiene también algún sentido altruista? ¿O aquel que pueda comprar una mejora podría acceder a ella? ¿O también, digamos, sería compartible a personas que no tuvieran acceso económico, por ejemplo, a las eventuales mejorías? Claro. Claro. Ese es el problema de fondo. Porque aquí pareciera hacerse tabula rasa respecto de esas complicaciones, ¿no es cierto?, que rápidamente saltan a la vista. Porque, en definitiva, el proyecto de mejoramiento, como se aprecia en la imagen, podríamos calificarlo como de cuantitativo, si quisiera. Porque se trata de tener más memoria, de tener más inteligencia, de resistir más a las enfermedades, de vivir más años, etc. Todo incrementarlo desde el punto de vista de su cantidad. Es muy difícil pensar que haya una correspondencia directa entre ese incremento cuantitativo y la cualidad de lo humano. Es decir, que por vivir más, por tener más memoria, por tener más inteligencia, por resistir más a las enfermedades, necesariamente vayamos a ser mejores en un sentido cualitativo. En realidad, esta perspectiva transhumanista se quiere distanciar y desmarcar del clásico proyecto meliorista, que está presente, digamos, en el pensamiento de muchos autores occidentales modernos, que en realidad han planteado la posibilidad, digamos, de una sociedad futura mejorada, ¿no es cierto?, en términos cualitativos, en términos éticos, en términos metafísicos. No enfatizan ellos esa dimensión del mejoramiento. La desprenden como si fuera, ¿no es cierto?, si logísticamente posible pensar que de ese incremento cuantitativo, necesariamente va a tener que, ¿no es cierto?, darse la felicidad. Tampoco van a, digamos, explayarse más de la cuenta en qué es lo que se puede entender por felicidad. Pareciera ser que ese antiguo problema de la filosofía aquí no está ni siquiera, digamos, recogido. Se opera con un concepto estándar de la idea de felicidad, que es la que podemos alcanzar cuando en realidad estamos sanos, cuando estamos, ¿no es cierto?, libres de preocupaciones, cuando de alguna manera tenemos, ¿no es cierto?, las cosas medianamente controladas porque tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Cuando tenemos una buena memoria, cuando tenemos una buena capacidad de procesar información, administramos mejor el mundo y por lo tanto tenemos más oportunidad de ser felices, ¿no? Y si no estamos enfermos o si mediante, ¿no es cierto?, recursos externos como los psicofármacos o los fármacos en términos generales podemos detener el avance, digamos, devastador de alguna enfermedad, entonces nos sentimos felices, ¿ya? Esa felicidad media, ¿no? Claro, eso, yo no puedo hacerme cargo de eso, pero sin duda alguna coincido en que eso es una cuestión que amerita, ¿no es cierto?, una mayor profundización reflexiva porque no es tan sencillo, ¿no es cierto?, pensar que uno por vivir más, por tener mejores condiciones, digamos así, neuropsicológicas y neurofisiológicas vaya a ser más feliz, ¿no? Podría contar con todos esos bienes a su haber y ser profundamente infeliz, ¿no? Por eso digo que, ¿no es cierto?, este es un tema. Pero como ustedes pueden ver ahí, ellos piensan que a partir entonces, ¿no es cierto?, de la mayor capacidad, del mayor control de las emociones, ¿no es cierto?, va a derivarse una mayor capacidad para el placer, una mayor capacidad para el amor y en ese sentido una persona que tiene mayor capacidad de percibir y de sentir el placer y de amar más no puede pensarse que no vaya a ser feliz, ¿no? Si se consigue eso, lo que pasa es que ese paso parece justificado. Claro, si intervenimos, ¿no es cierto?, la estructura orgánica y dotamos a los individuos de aquella capacidad de poder experimentar más el placer e intervenimos, ¿no es cierto?, en su estructura neurofisiológica y de tal manera de que estimulemos la posibilidad de experimentar mayor sentimiento amoroso, nadie que sea capaz de amar va a ser infeliz, ¿no? Si todos los seres humanos son capaces de amar más de lo que hoy aman, es presumible que vayan a ser felices, pero sólo presumible, sólo presumible, nada más que eso, ¿no? Gracias a los dos por la posibilidad de conversar. Y quizás mi duda, mi inquietud se ha respondido un poco, la singularidad sí choca cuando varias ciencias llegan a un punto y se produce una situación única en la historia que va cambiando las cosas. O sea, yo hace poco veía que la computadora cuántica ya estaba aquí a la vuelta de la esquina, la diferencia con la que tenemos hoy en día, que la binaria funciona con 1-0, esta tendría la posibilidad de 1-0 y el no-1-0. Claro. Tendría una tercera dimensión que vamos a tener que empezar o nuestros hijos o nuestros nietos a acostumbrarse a ello y a otras realidades. Quizás ahí ya la gran pelea que ha existido en el mundo de la ciencia con la religión de bajar o no a Dios de donde está ya desaparezca y eso ha sido un motor durante la humanidad de un ser supremo que es imposible negarlo. Entonces, mi duda era ¿qué va a ocurrir después cuando ya no existen esos motores? Y lo que hoy día conversábamos en la clase pareciera que estamos hace 3.000 años con la misma ética. No hemos sido capaces de crear algo distinto como humanidad. Sí hemos ido locamente con la tecnología, pero algo ocurre con las sensaciones que han ido quedando en el límbico pegada y no han sido capaces de saltar a una nueva forma de relacionarnos. Yo veo a través de la ciencia ficción como el ego los mundos que la gente dibuja hacia el futuro siguen relacionados de esa misma forma con un rey, un despotismo, hay dominación de unos por otros. O sea, hasta ahora no se ha logrado percibir una forma distinta en que los humanos se relacionan con ellos o con otras tribus que existan en alguna parte del universo así que existen. Entonces, ¿cómo lo piensan ustedes que ocurra cuando desaparezcan los mitos que los grandes motivos que han llevado a la humanidad por el derrotero que va y ya no hayan dioses ni nada y solamente estemos nosotros y con el poder en la mano? Bueno, yo creo que si uno piensa en términos muy optimistas tendría que plegarse a esa aspiración de que en definitiva todo aquello que ha resultado ser el punto de nuestras discrepancias y la razón por la cual nos hemos matado entre nosotros históricamente de manera tan despiadada e interminable pudiera de alguna manera convertirse en nuestra verdadera realidad pero eso es difícil de pensar porque siempre tenemos la tendencia a suponer de que es constitutiva nuestra la crueldad la enemistad el egoísmo la avaricia que son las razones que nos llevan a pensar a pensar en de qué modo podemos administrar nuestra relación con los demás y nos han impulsado a inventar sistemas de creencias sistemas de ideas religiones digamos ideologías políticas que finalmente se han convertido en la razón de nuestra propia destrucción lo que hay que hacer es pensar que no es constitutivo nuestro aquello que solo es constitutivo nuestro en el momento particular y transitorio en el cual nos encontramos en la historia presente en los últimos tres mil años podríamos pensar como dijiste tú y que es posible suponer que haya una humanidad mejorada ocupando los recursos que cada vez más le provee la ciencia y la técnica en la que en definitiva ya no sea necesario recurrir ni a Dios ni a una ideología política para administrar la relación humana de todas maneras ¿no es cierto? eso es lo más difícil de pensar porque tenemos algo así como la convicción de que en el fondo somos seres espirituales somos seres digamos que tenemos ideas y esa espiritualidad y esos idearios los vamos a plasmar entonces en sistemas sistemas para poder ordenar nuestra vida y el riesgo de ello es que en definitiva ¿no es cierto? este proyecto de mejoramiento humano conduzca una sociedad todavía más estamentaria de la que es hoy donde unos seres humanos mejorados y otros no mejorados rivalicen ¿no es cierto? naturalmente en desmedro de los no mejorados porque van a tener menos capacidad y condiciones ¿y por qué va a haber unos seres humanos mejorados y otros no mejorados? bueno porque esta es una cuestión que tiene que necesariamente desplegarse en un contexto ¿no es cierto? de relaciones económicas porque la administración y la distribución de ese mejoramiento tiene que estar asociada ¿no es cierto? a un sistema de producción y en la medida en que ese sistema de producción tiene ¿no es cierto? una realidad económica una realidad de capital puede llegar a estar controlado por los mismos intereses que hoy día controlan el capital y por lo tanto generar una escena todavía más peligrosa de la que hoy día domina el mundo eso esa es ¿no es cierto? la disyuntiva esas dos escenas son las que es necesario pensar por lo tanto a lo que a mí me parece necesario llegar como a modo de conclusión es que si bien es cierto sería necio arremeter en contra del desarrollo científico sería estúpido creer que es la única posibilidad que nosotros tenemos para poder sobrevivir de aquí al futuro entonces lo que queda es que dejemos de pensar que el destino de la ciencia es una tarea de los expertos ¿cierto? y asumamos que es nuestra y por lo tanto aprendamos ¿no es cierto? a pensar en profundidad el asunto y a ejercer la influencia social que el tema requiere porque de otro modo las cosas se van a disparar ¿no es cierto? fuera de nuestro control y tenemos algo que decir al respecto Bueno de este modo entonces damos por finalizada esta sesión de nuestro seminario permanente de éticas aplicadas agradeciendo al entonces el profesor Villarroel y a los asistentes a esta reunión de hoy día Muchas gracias Gracias Robert